En los últimos años he estado estudiando reformas educativas que introducen elementos de mercado y de privatización y por supuesto en el marco de esta agenda de investigación teníamos que venir a Chile porque Chile de alguna manera ha sido el laboratorio del neoliberalismo y de este tipo de reformas que se introdujeron en los años 80. Yo diría que únicamente en ese momento las reformas de Margaret Thatcher tendrían alguna similitud a nivel global y tanto Inglaterra pero sobre todo Chile fueron experimentos donde se introdujeron este tipo de reformas de mercado cuando no existía ninguna evidencia de que podían funcionar y realmente fue una cuestión más ideológica que basada en la evidencia por la que estas reformas se dieron. Ahora más adelante hay un debate un poco más sofisticado sobre si las reformas de mercado funcionan o no y evidentemente puedes encontrar evidencias de un lado y del otro pero en ese momento Chile fue el laboratorio con el que se experimentó con reformas de mercado a través de la reforma de la municipalización y del voucher. De alguna manera durante todos estos años ahora parece que la cosa puede estar cambiando, se han mantenido estos pilares de las reformas del mercado en Chile por lo que nos ha ido, la verdad es que Chile ha representado un escenario ideal para ver cuáles son los mecanismos y las fallas del mercado en situaciones educativas reales porque hay muchísima deliberación y asunciones sobre lo bien que pueden funcionar estos mercados en el marco del discurso del Banco Mundial, de otros organismos internacionales, think tanks de alguna manera de la derecha y lo que nosotros intentamos hacer fue una investigación que combinara métodos cuantitativos y cualitativos porque de alguna manera creemos que los métodos cuantitativos no pueden dar fe de cuáles son las limitaciones, incluso las perversiones de estas políticas de mercado. Hicimos un pequeño estudio de caso en la ciudad de Valparaíso, en uno de los cerros de Valparaíso y allá entrevistamos a muchísimos directores de escuela, a maestros, a las familias, intentábamos ver cómo en situaciones micro se producen estas interacciones entre proveedores y consumidores, como utilizando el lenguaje del mercado, y ver hasta qué punto es cierto que el hecho de que haya libertad de elección, de que haya información pública sobre la calidad de las escuelas en base a SIMCE, todo esto genera una serie de mecanismos de competición que van a hacer que el sistema educativo sea más eficiente, más eficaz, que se diversifique la oferta para responder a la demanda de las familias. Evidentemente, nuestro estudio de caso fue limitado porque era muy micro y muy cualitativo, pero las conclusiones que sacamos es que, en realidad, las políticas del mercado se traducen de una forma muy diferente a la que los economistas neoclásicos esperarían. ¿Nosotros qué vimos? De alguna manera, lo primero que nos sorprendió es que no hay tanta competición como se cree que se va a producir. De alguna manera, eso se debe a que el mercado está tan segmentado que las escuelas, que están muchas veces una detrás de la otra, de hecho nosotros estuvimos en un cerro donde en una sola calle había siete escuelas, muchas de estas escuelas ignoraban a las otras porque todas tenían, de alguna manera, un tipo de público muy diferente por nivel cultural de las familias, por nivel socioeconómico de las familias. Y esto las escuelas lo saben y, por lo tanto, lo que hacen es dirigir una oferta educativa muy centralizada en la demanda concreta que saben que tienen. Hablando también con las familias, lo que nosotros vimos es que SIMCE es muy conocido entre familias de clase media, pobres, pero no siempre es el criterio que utilizan estas familias para escoger escuela. Por ejemplo, a veces se piensa que hay una especie de tesis de la privación relativa respecto a las familias pobres, que no saben, que no entienden SIMCE. Y en realidad, la gran mayoría de las familias que entrevistamos de origen humilde conocían el SIMCE. Lo que pasa es que para ellos había otras cuestiones que eran prioritarias a la hora de escoger escuela, como cuestiones de seguridad, disciplina. Y, por supuesto, muchas de estas familias, a pesar de que hay un libre mercado educativo, estaban muy limitadas a la hora de escoger por cuestiones espaciales, geográficas y de distancia, básicamente. Entonces, de alguna manera, el tamaño del mercado es muy diferente en función de tu nivel socioeconómico. Y luego también lo que pudimos constatar, que ya también hay mucha evidencia empírica producida por colegas chilenos al respecto, es que la gran falacia de la elección escolar y de la libre elección escolar es que, en muchas ocasiones, quien acaba escogiendo la escuela no son las familias, sino que son las propias escuelas las que seleccionan a los alumnos. Y, de alguna manera, el intercambio que tuvimos con directores de centros a este respecto fue bastante abierto y explícito. Y lo que pudimos ver es que hay una serie de pruebas, muchas veces académicas, pero otras veces de comportamiento, como observación en situaciones reales de aula, que se aplican a los candidatos a ser matriculados a las escuelas que entrevistamos, que, de alguna manera, denotan que hay un interés, sobre todo por las escuelas mejor posicionadas en el mercado, para reproducir su ventaja comparativa, no en base a mejorar sus materiales, formación docente, currículum, sino en base a captar a los alumnos más capaces académicamente y también a aquellos alumnos que, a lo mejor, no son tan buenos académicamente, pero que se comportan en el aula, tienen, de alguna manera, un comportamiento que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser, de alguna manera, más tranquilo y eficaz. Evidentemente, hay otras cuestiones que también pudimos observar, pero en este trabajo más empírico, pero en general, lo que pudimos ver es que hay muchísimas limitaciones por lo que respecta a aplicar ideas del mercado que, a lo mejor, funcionan en otros sectores, pero no, vimos que no funcionan en educación, y lo que sí hacen estos mercados educativos es aumentar, reificar y consolidar lo que sería la desigualdad educativa y la segmentación. Por lo tanto, las reformas que se están debatiendo e implementando en este momento en Chile, esperemos que puedan revertir a este tipo de dinámicas de segmentación, pero yo creo que solo pasará eso si, de alguna manera, se ponen límites a estas ilusiones del mercado y de la competición y elección escolar en educación. A ver, mientras haya financiación per cápita a las escuelas, sean públicas o privadas, va a haber incentivos para que las escuelas, de alguna manera, intenten no cumplir con las reglas del juego establecidas, y va a ser, de alguna manera, difícil para el Estado controlar que estos comportamientos no se den. Ahora mismo tampoco es legal, antes de esta reforma de la inclusión, no es legal la selección, y la selección se da. Si bien es cierto que ahora es probable que se regule de una forma más estricta, de alguna manera, este tipo de nuevas reglas deben ir acompañadas por una institucionalidad fuerte y por mecanismos de control que sean, de alguna manera, más severos. En realidad, lo que debería hacer el Estado, aparte de estas medidas positivas que, como bien decías, se están debatiendo y posiblemente se van a aplicar, como el fin del lucro, el fin de la selección, la gratuidad total, lo que debería hacer el Estado es responsabilizarse de una forma más directa de las escuelas públicas, de sus escuelas, y eso, tanto a nivel de recursos como de apoyo, e intentando dar ese apoyo en una línea más de alianza, que no de poner presión a escuelas autónomas que parece que actúan como si no fuera con él. Con el Estado. Entonces, es un cambio de planteamiento que se debería de dar. Posiblemente, la desmunicipalización, si se aplica de forma correcta, podría contribuir a avanzar en ese terreno, pero yo creo que la clave no pasa solo por medidas, sino también por contemplar que el Estado se responsabilice de la educación en general y de la educación pública en particular.